...seguimos con los espejos por los 140 grados de la ciudad, celebrando a Rafaela, anoche con un espectáculo de la decibre, hoy con ópera. La escuela da, digamos, para todos los estilos, y es nuestra intención, ¿no? Que la comunidad pueda disfrutar del trabajo desde distintas anistas del trabajo que se realiza en la institución. Así que hoy, bueno, con el placer de ópera, que dirige la profesora Eliana Bertinetti, acompañada al piano, que es el pianista pertenido. Este grupo de alumnos va a presentar fragmentos de ópera con representación, ustedes van a tener la suerte de escuchar previamente a cada interpretación, la explicación que Carlos va a ir diciendo, digamos, de la traducción de las obras, porque está bueno entender lo que está sucediendo en escena. Así que, bueno, a disfrutar de un buen momento y los dejo con Carlos. Buenas tardes. En la cita de hoy, realizaremos un recorrido por tres estilos líricos. La ópera francesa, la ópera italiana y la opereta alemana. La musicalidad de la voz está condicionada por la pronunciación, creando diferentes sonidos, claros y abiertos, como el italiano, nasal y cerrado, como el francés, o gutural y tosco, como el alemán. Pero lo que define a cada vocalidad es la capacidad de transmitir los sentimientos de los personajes, donde la relación música-texto juega un papel primordial. La ópera es teatro cantado y allí reside el gran y maravilloso desafío. En primer lugar, nos vamos de viaje a la Francia del siglo XIX. Escucharemos La barcarola, ve la noche de amor, de Jacques Offenbach, que fue utilizada en varias películas, por ello quizás le suene familiar. Seguida por el área de la resplandeciente y lujosa Manon, obedezcan cuando el amor llama. Obra del compositor Schulz Massel. Bienvenidos. ¡Aplausos! 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 Que pasa que no es esto tan lento que es mejor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Romón y tomé de las uvesse! ¡Y yo le compré de las frases! ¡Oye, y va! ¡Reya, que se asusten! No tanto da un cuore que mata Profitami a bella gelese Profitami a bella gelese Profitami a bella gelese Profitami a bella gelese Compaxy a bella gelese Statement show Profitami a bella gelese Profitami a bella gelese Y la genesis de una sola de la de Paris, San Ratour, San Ratour. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los personajes son máscaras o arquetipos de la comedia del arte, antiguas compañías de comediantes que improvisaban en sus presentaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y el leyes mi es mal, en los que me siguen, el marco de ti. Su leyes, su leyes, me un ebligo esquí. Y si se nos ha que quéis, félix más y su vez salve fríes. Amén. 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 Amén, Quayday. ConsidEnegri. Gracias. Y bueno, y Pedro es un alumno de segundo año que también está invitado a la Cátedra, porque bueno, la verdad que a él le encanta, le encantó el taller de ópera, de entrada me dijo él y quiero participar, y siempre va a recubar para aquel que quiera sumarse, aunque sea en algunos foros, en algunos números, siempre bienvenido. Bueno chicos, muchísimas gracias, les vamos a regalar, si tienen un minutito más, una mazurka que es la ópera española, así que nos faltaba eso, francés, italiano, alemán y la última en español. Gracias. 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 Gracias.